Hey kid, don't ever let them get inside your head ¿Cómo están ciudadanos de Springfield? Bienvenidos a un resumen más de los Simpsons Springfield Para este evento de temporada se contó con una temática sobre vehículos el cual estuvo disponible del 13 de abril al 18 de mayo Sin más que agregar Infierno sobre ruedas Parece que el coche dio mero y puede que su corazón está a punto de fallar Puede que Homero sea responsable y compre un buen sustituto pero es mejor frenar y no pensar en ello Termina todas las misiones antes del 18 de mayo y gana contenido nuevo Daremos un salto en el tiempo para ver los objetos disponibles de la tienda mientras tanto, como es la costumbre, resumiré la historia A nuestro Homero se le descompone su coche así que su vehículo se quedará con el mecánico mientras tanto buscarán entre agencias y lugares de segunda mano otro vehículo que pueda reemplazarlo Pero el historial crediticio de Homero es tan malo que nadie le quiere vender Sin embargo, la agencia Cargo le regala un vehículo autónomo como parte de una promoción Como este vehículo tiene inteligencia artificial Bart y Lisa lo convencen de llevarlos de paseo Pero en su aventura terminarán en un derbi de destrucción Ya sabes, esos eventos donde los coches chocan hasta destruirse ¿Qué pasará más adelante lo sabremos? La tienda tuvo objetos repetidos, algunos hasta se me hicieron inusuales En fin, pasemos con la promoción de Hill El viejo Hill tiene algunos bólidos y coches chidos para ti 5 coches realmente chidos Como es habitual, se contó con 4 actos con sus respectivas misiones para desbloquear los objetos y la historia La diferencia en esta ocasión fue que al mismo tiempo se liberó la sección de la temporada 33 con un nuevo personaje Asimismo, se agregó una nueva dinámica que hizo que el evento fuera menos rutinario En el caso de estos dos nuevos detalles lo veremos en otros videos por separado Bueno, terminemos el cuarto acto liberando primero a Lisa Y ahora vamos con los personajes que se encontraban recolectando recursos Ay señor Dupree, cuánto siento que le hayan hecho daño No te preocupes Lisa, me sentará bien pasar un tiempo en el centro de fisioterapia de Springfield Además, ya me quitaron la parte del cerebro golpeada por el botellazo ¿Es eso bueno? Por supuesto, además, ya me quitaron la parte del cerebro golpeado por el botellazo Hmm, ya veo ¿Y qué hay de ti coche? Me conformo con ser un coche hablante normal con inseguridades internalizadas Canalizaré mi rabia en simulaciones violentas de la solución del dilema del tranvía ¡Qué chido! Artículo desbloqueado, quieres colocar este artículo o ponerlo en el almacén Colocar guardar Colocaremos este objeto junto a los demás en el cuarto acto Conseguido, enhorabuena, has completado yo coche robot 5, recoge tu recompensa Bart y Lisa Simpson, ¿qué le habéis hecho al coche nuevo de vuestro padre? Creo que lo que quiere decir es, ¿qué le han hecho a nuestro coche? Eso de nuestro me incluye a mí porque podría ser así Lo lleva claro si piensa que le vamos a dejar quedarse nuestro mejor coche después de que sus hijos casi lo destrocen Pero teníamos un contrato ¿Acaso leyó la letra pequeña? ¿Letra pequeña? Si ni siquiera leí la grande Alto ahí señora, su estúpido coche autónomo casi mata a mis hijos Así que a menos que quiera enfrentarse a un montón de publicidad negativa Tendrán que darle a mi marido el coche nuevo que le prometieron Ni hablar, somos una empresa tecnológica de nuevo cuño Somos un caramelito para los medios Más que unos niños capaces de ponerse a hacer pucheros a demanda después de haber sido utilizados por unos pijos de Silicon Valley Lloran y sollozan Esa gente avariciosa nos puso en peligro No, no tanto Los coches antiguos vuelven a ser nuevos Y esta es posiblemente la misión del cierre del evento En lo que ocurre es el momento de pasar con los objetos básicos del evento Estos son los objetos del acto 1 Y esta es posiblemente la misión del evento Pasemos con los objetos del acto 2 Pasemos con los objetos del acto 2 Y ahora los objetos del acto 3 La misión del acto 3 Y para finalizar los objetos del cuarto acto. Cierto, tenemos que terminar la construcción del cuarto objeto. Y al fin, es hora de dar por terminado el evento y conocer el desenlace de la historia. Aquí está el final. Hemos pedido al equipo la fabricación de una réplica exacta de su viejo coche. Firme aquí, por favor. Yo quería un coche nuevo. Pero tiene una cualidad que lo diferencia del otro. Este arranca. Entiendo la necesidad de fabricar un coche que fuera idéntico al que teníamos, pero ¿eran necesarios los incesantes golpecillos? Creo que ese ruido viene de Homero. Me está dando un infarto. ¡Chujú! Objetivo completado. ¡Felicidades! Has completado los coches antiguos vuelven a ser nuevos. La misión final de este viaje recoge tu recompensa. Infierno sobre ruedas. ¡Enhorabuena! Has completado infierno sobre ruedas. ¿Te interesa este termo de viaje de regalo para conmemorar la ocasión? Hemos terminado el evento. ¡Ah! Pero aún nos esperaba una escena post-créditos. Caja misteriosa de los sueños rotos. Has completado este evento, por lo que la caja misteriosa de los sueños rotos estará disponible hasta el comienzo del próximo evento. Además, te regalamos una ficha rota gratis. ¡Aceptar! Esto lo veremos y profundizaremos en otro video. Mientras tanto, agradezco tu atención y hasta el próximo evento. ¡Cuídate! ¡Suscríbete!